La nueva exhibición interactiva consta de 33 divertidas estaciones de juegos educativos y tecnológicos divididas en cuatro zonas temáticas. Los participantes podrán tocar, mover piezas, interactuar con computadoras y hasta sentir la fuerza del viento en un simulador de huracán. Todo esto con el propósito de proveer a grandes y chicos una experiencia de vida interactiva basada en la sostenibilidad. Y este es el centro como lleva el nombre, el eslogan, es prohibido no tocar. Aquí todos los que lleguen van a tener esa experiencia interactiva y está basada en lo que es mi cuerpo, mi isla y mi planeta. Y vamos a tener esas experiencias primero viendo cómo nuestro cuerpo y lo que nosotros hacemos va impactando todo lo que tiene que ver con nuestra isla, nuestro planeta. Con esta exhibición interactiva que se presenta con información en español e inglés se completa el ofrecimiento de este centro que busca fomentar en niños y jóvenes el gusto por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. Es un lugar espectacular donde los niños van a poder disfrutar de todo lo relacionado a la ciencia y tecnología de una forma sencilla que ellos pueden entenderlo y pues con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología, cuya inversión sobrepasa los 25 millones de dólares, es el primero y único en Puerto Rico y al Caribe. Sus instalaciones también están disponibles para visitantes con salones adicionales para reuniones y actividades, un laboratorio inventivo, una cafetería y el amplio cine, teatro, Fundación Ángel Ramos. El horario de operaciones es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!